Hola, un saludo desde aquí de Nueva York para toda mi familia en Santa Rosa de Cabal. Les deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo y que la pasen súper bien. A toda la familia, amigos y amistades. Saludos a las abuelas. Besos y abrazos a todos, que Dios los bendiga.